Bueno, ha sido publicado hoy día un informe de pro-justicia que se llama La doble cara del Poder Judicial frente a las estafas inmobiliarias. Se menciona un par de casos, uno de ellos incluso estaría vinculado el propio presidente de la Corte Superior Osvaldo Rodríguez Alcántara, a través de una sentencia. Y en buena cuenta, digamos, se refiere a las maneras como se sancionan o se hacen posibles estas apropiaciones ajenas, apropiaciones de inmuebles ajenos, a través de procedimientos judiciales. Y, bueno, hemos invitado al doctor Gunter González, que es juez titular, que es profesor de Derecho Civil y Derecho Registral en la Universidad Católica y en otras universidades. Es doctor en Derecho, magíster en Derecho Civil y abogado de la Universidad Católica. Es un máster en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla de la Mancha. En fin, tiene varios libros publicados y justamente está por publicar un libro sobre las distintas modalidades que hay para legalizar en buena cuenta estas apropiaciones ajenas, estas apropiaciones de inmuebles ajenos, ¿no? Es decir, lo que hace la mafia orellana y otras mafias. Doctor González, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Jaime, buenas noches. Bueno, en este informe de Projusticia se mencionan dos o tres casos, uno de ellos en el cual tendría alguna vinculación el doctor Osvaldo Ordóñez. ¿Usted nos puede explicar exactamente estos casos, cómo fueron, qué modalidades hay en general? Usted creo que es un experto. Usted ha hecho un estudio sobre las modalidades, las distintas, usted ha hecho un estudio de las distintas sentencias, creo que se han dado sobre estos casos. Entonces, usted sabe más o menos cómo operan estas cosas. ¿Qué nos puede decir? Sí, Jaime, te explico. Él logra identificar en esta investigación cinco modalidades por las cuales se despoja de la propiedad a los titulares. La primera de ellas es simple y sencillamente con la falsificación del título. La segunda es con los laudos arbitrales fraudulentos. La tercera es con una modalidad por la cual la Corte Suprema ha establecido que luego de 30 días de la inscripción de un acuerdo de una persona jurídica, de una asociación ya esté sin impugnable, aunque el acta sea falsificada, así como usted lo oye. Una cuarta modalidad es la que se presenta cuando se embarga un bien inmueble de una persona que no es la deudora, que no es la obligada, pero que sin embargo, como no ha inscrito su título, y eso puede haber ocurrido hace 20 años, que es propietario, que posee el inmueble, que ya pagó el precio, que en la municipalidad tributa, etcétera, sin embargo, se han validado esos embargos contra propietarios antiguos, pretéritos, que simple y sencillamente han estado inscritos en el registro y el real propietario por el delito, entre comillas, de no inscribir resulta también despojado. Y una quinta modalidad son las inscripciones que yo les llamo huecas, porque puede haber discrepancia entre el título que funda la inscripción y el asiento que aparece en el registro y según varias sentencias ya de la Corte Suprema, lo que prevalece es lo que dice el asiento, aun cuando el título, o sea, el contrato compra-venta o la sentencia, por ejemplo, diga lo diferente. Son cinco modalidades en las cuales un propietario puede, sin saber nada, de la noche a la mañana, acostarse como titular, como propietario, al día siguiente levantarse sin nada. Dileme una cosa, los jueces, la Corte Suprema, etcétera, cuando validan estas apropiaciones de bienes ajenos, ¿lo hacen a sabiendas o, digamos, se refugian en formalidades legales? ¿Cómo así ocurre esto? Lo que ocurre es que el Código Civil del Perú tiene una norma que consagra un principio de protección al tercero de buena fe. O sea, supongamos que tú eres propietario, estás inscrito incluso en el registro público, el día de mañana te falsifican el título a favor de una segunda persona. Esta segunda persona se lo vende a una tercera. Pero esa falsificación supone una inscripción... Una inscripción también, registro público. En los registros públicos. Pero el registro público tiene que haberlo objetado. ¿O no lo ha objetado? ¿Ah? ¿No lo ha objetado? ¿Podría haberlo objetado o tendría que haberlo objetado? Porque si es falsificado no puede inscribirlo. Pero de repente está bien falsificado, no se da cuenta. Bueno, como no sé, veíamos, es como una compraventa que se... Una compraventa falsificada que supuestamente pasa por el tamiz del control del registro, logra inscribirse, el propietario por supuesto no sabe nada, y este comprador, entre comillas, le vende a un tercero. En una nueva compraventa, y este tercero, si es de buena fe, termina protegido por el sistema, y el verdadero propietario se queda asignada. La pregunta es, porque aquí tenemos claramente un conflicto entre el propietario primigenio, el propietario legítimo, y el tercero de buena fe, el sistema es quien va a proteger. En las sentencias de la Corte Suprema, la tesis prevaleciente es que se protege al tercero de buena fe. Y parece, solo en apariencia, algo razonable, pero no lo es. Porque imagínate tú, Jaime, que el tercero de buena fe diga, muy, muy bien, estoy protegido porque efectivamente yo no sabía nada de lo que había detrás, no sabía nada del delito que se había consumado. Pero este sistema implica que yo, si soy el tercero de buena fe, mañana también me puedan falsificar. Y entonces nazca un nuevo tercero de buena fe. Entonces el sistema se vuelve una rueda, una irracionalidad total. Porque al protegerse la falsificación, aun cuando sea el tercero, eso implica que ese tercero en realidad también cae protegido frente a una nueva falsificación. Claro. Ahora, ¿cómo quedaría ese tercero que compró de buena fe protegido, si es que en realidad protegemos al propietario original, que como usted dice, debería hacerse? ¿Qué clase de compensación recibiría el que compró de tercero de buena fe? Fíjate, en todos los casos del fraude inmobiliario, el Estado, directa o indirectamente, es responsable. ¿Por qué? Si el registro falla, al inscribir un título que no debía inscribir, es responsable. Claro. Hay una culpa en el medio. Ajá. O si el notario, al momento de identificar a una persona, no lo hace correctamente, y dice Juan Pérez, cuando no lo es, cosa que ocurre también en las famosas suplantaciones, el notario es responsable. Pero también indirectamente el Estado, porque el Estado vigila al notariado. Entonces la idea es que, en los casos de fraude inmobiliario, el propietario legítimo no tenga por qué perder la propiedad. Claro. Porque no es posible que una falsificación genere derechos, pero tampoco es admisible que el tercero, si realmente es de buena fe, se quede sin nada. En esos casos, el sistema ha fallado, sea notarial, sea registral. El sistema tiene que compensar. El sistema tiene que compensar al tercero. Pero lo que ocurre hoy no es eso. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que quien compensa al tercero es la víctima de la falsificación, perdiendo su mueble. Y el Estado no indemniza. Cuando el principio lógico es el que causa el daño indemniza, este es el Estado. Pero acá quien está indemnizando es la víctima. ¿Y así está en la ley o es una interpretación de los jueces? Es una interpretación exagerada del Poder Judicial, en gran medida, porque ha ignorado un principio que está en la Constitución, muy simple, que dice lo siguiente, la propiedad es inviolable. ¿Y qué cosa significa que la propiedad es inviolable? Que yo no puedo perder el derecho por un acto falso. Porque si fuera así, entonces la regla de la Constitución no podría decir que la propiedad es inviolable, sino al revés, que es bien fácilmente violable en el Perú con un título falsificado. Sí, pues claro, obviamente. O sea, es cuestión de apelar al principio constitucional. Al principio constitucional. A pesar que el texto de la ley podría hacer suponer lo que en realidad no quiere decir. Y te digo algo más, hay sentencias del Tribunal Constitucional que han señalado que la propiedad no se pierde, y así lo dice textualmente, por el solo querer de un tercero. ¿Y qué cosa no es el solo querer de un tercero, sino la voluntad de un delincuente cuando falsifica un título de propiedad? Bueno, sé que este es un caso claro en el que, digamos, el Poder Judicial, la Corte Suprema, está interpretando, y que es clarísimo, me parece su argumento, la ley de una manera contraria a la Constitución, y lo dando a un principio fundamental. Y haciendo posible estas estafas, estas apropiaciones de inmuebles ajenos, estos despojos. ¿Qué otras, digamos, interpretaciones puede usted encontrar en las sentencias que ha analizado, digamos, que también permiten estos despojos? Hay un caso dramático que quisiera exponer muy brevemente, que es el siguiente. Fíjate, el Estado estaba inscrito como propietario en virtud de un aporte reglamentario luego de una urbanización. Luego de una urbanización, el urbanizador tiene que ceder algunos terrenos para fines de parques, de educación y otros servicios. Entonces, uno de estos terrenos, a nombre del Estado, hace como 30 años, fue falsificado el título. Como que el Estado lo ha vendido a una persona. Ya. A una persona que, dicho ese paso, estaba fallecida. Ya, ya. Esta persona fallecida, entre comillas, nueva propietaria del inmueble, aparece ya inscrita en el registro público, ojo que pasó el título falso, pero el Estado advierte la falsificación y entabla una demanda judicial de nulidad del acto jurídico, de nulidad de la compra-venta. Y anota la demanda en el registro, para evitar el famoso tercero de buena fe. Porque ya cualquiera va a ver en el registro que efectivamente hay una demanda que está impugnando ese contrato. Pero fíjate hasta dónde llegó la organización mafiosa, en este caso, que falsificaron una resolución judicial que levantaba la anotación de la demanda. Ah. O sea, falsificaron un título para que la partida registral quede nuevamente limpia, como si no hubiese ningún lavame. Ya. Y una vez que falsificaron e inscribieron la resolución judicial de levantamiento de la anotación de demanda, inmediatamente se lo vendieron a un tercero con un nuevo título falsificado. Ya. O sea, fíjate que hay, en este caso, tres títulos falsificados. Increíble. Ya. Inscritos al hilo. Ajá. Incluyendo una resolución judicial. Es increíble. Esta es una cosa, pero de... Pero, ¿qué pasó aquí? Ajá. Que el predio, ojo, recordemos, es del dominio público. No es un predio de Juan o de Pedro. Claro. Y según la Constitución, el dominio público es inalienable. No puede venderse. ¿Qué cosa significa? Que ni siquiera con un título legítimo el funcionario podría venderlo. Ajá. Salvo de esa afectación, pero cosa que no ha ocurrido. Pero en este caso, según la sentencia del Poder Judicial, con título falsificado, sí podía venderse. Lo que no tiene lógica. Porque si con título auténtico no puede venderse, porque según la Constitución es inalienable, ¿cómo puede venderse? Con título falso. Pero, ¿la sentencia reconoce que el título es falso? ¿Advierte que es falso? Pero hace la operación adicional siguiente. Hay un tercero de buena fe. Se ha comprado y que por lo tanto... Y por lo tanto se vuelve invulnerable. El único problema es que para la Constitución no se puede vender. Ni para tercero, ni para cuarto, ni para quinto, de buena fe. Sí, pues... Porque hay un régimen protector que nace ya de la Constitución y no hay una ley para ese tipo de bienes. Porque si no mañana aquí en las playas, el mismo Palacio de Gobierno podría ser inscrito con un título falso y lo desalojan al presidente de la República. Bueno, hay una comunidad campesina que es propietaria del área donde está el Palacio de Gobierno. Que es la comunidad campesina que está en la parte alta. Ellos tienen títulos coloniales y hasta ahora no les hacen caso. Pero sostienen que ellos son los propietarios. Justamente en este caso, en la sentencia de la Sala Superior, el actual presidente de la Corte de Lima sacó un voto en el que dice simple y sencillamente que a pesar de que es un bien del dominio público, tratándose de un tercero de buena fe, no hay nada que hacer. Eso es lo que dice textualmente. Y en mi opinión, es un criterio totalmente raro. Y es ahí donde uno de los ponentes es el doctor Reyes. Sí, él es precisamente el ponente, que señala que a pesar de ser el dominio público, o aun cuando fuese el dominio público, prima el tercero de buena fe. Lo que ha invertido en la lógica, porque ahora la norma del Código Civil tiene primacía sobre la protección constitucional del dominio público. En mi opinión, eso es una sentencia equivocada. Es como un criterio que no podría mantenerse. Ahora, esto debería llegar al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional no se ha ocupado... Expresamente, lamentablemente, nunca se ha ocupado de un tema de falsificación del título de propiedad. Pero efectivamente, podría ser un caso que la tribunal Constitucional podría decidir a favor de los propietarios, de la propiedad privada, de la seguridad jurídica. Porque hoy, cuando nosotros, cualquiera de las personas que nos ven en sus casas y que piensan que tienen una seguridad absoluta con una propiedad inscrita, no es tan cierto. Porque con una falsificación eso podría desmoronarse. Claro, sí, pues. Bien, no sé si hay algún otro caso que... Hay un caso adicional, muy breve, que ocurrió en la ciudad del Cusco, en el cual falsificaron el título de propiedad de una señora, pero con el añadido de que fue asesinada. O sea, el asesinato fue con motivo de falsificarle a Tito y apropiarse de su casa. Ah, pues no fue asesinada. Fue asesinada. Ah, fue asesinada. Fue asesinada a la señora. La causa fue la falsificación. Fue el motivo del delito. Ya. ¿Ya? Y este señor lo vende al tercero de buena fe. Ya. Entonces, cuando el caso llega a la sala civil del Cusco, obviamente se le da con este criterio difundido, que viene desde la Corte Suprema, se le da la razón al tercero de buena fe, pero con un argumento que es increíble, porque se dice que el propietario no tuvo diligencia para anotar la demanda de nulidad del contrato. La pregunta es, no sé a qué propietario, no creo que se refiere a la persona fallecida. Supuestamente se tiene que estar refiriendo a los herederos de esa persona. Pero tú ponte en ese caso. Fallecido en familiar, uno estaría pensando que le han falsificado el título, que va a tener que anotar una demanda, que va a tener que plantear una nulidad del contrato. Creo que es la última hipótesis que uno se podría formular. Claro, así es. Sin embargo, la sentencia dice que hay una negligencia del propietario por no anotar la demanda. Qué horror. Qué horror. Ese caso está en trámite. Bien, usted va a publicar un libro sobre estos temas, ¿no? Exacto. Con una radiografía, digamos, de las distintas modalidades del despojo. Qué interesante. ¿Cuándo sale? Sale aproximadamente en dos semanas. El título del libro es La falsificación, nuevo modo de adquirir la propiedad. Parecería una ironía el título, pero lamentablemente vemos que no es tan así. Bueno, yo lo felicito realmente por esta investigación que usted ha hecho y por la manera como explica las cosas. porque creo que lo que usted está señalando puede cambiar, ayudar a cambiar, digamos, desactivar esta industria de falsificación, de despojo de dinero. Esto es un mercado. Es un mercado. Es un mercado porque encontramos gente que falsifica, digamos, vendedores, encontramos compradores. Entonces, incentivamos el fraude, protegiendo al tercero de buena fe, lo que se logra es que el fraude mente. Simple y sencillamente. Es lo mismo que pasa con el robo de autopartes de vehículos. Sí, pues. Cuando se roban autopartes de vehículos y la persona que sufre el robo va a comprar la autoparte robada, ¿qué ocurre? Que está incentivando a que le roben posteriormente nuevamente. Así es. En una cadena sin fin. Eso es lo que se tiene que cortar. Simple y sencillamente diciendo las falsificaciones en el Perú no producen derechos. Y si hay una persona afectada, porque efectivamente sí pueden haber terceros que de buena fe hayan adquirido, pero tendrá que indemnizarlo quien es el causante de su daño. De acuerdo. Esto es clarísimo, puro sentido común. Es la primera ley del derecho. El sentido común. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, como decía, no recuerdo, Kim Oscar Wilde o alguien. Entonces, bueno, ojalá que la Corte Suprema pues tome estos criterios. Lean su libro. Los felicito realmente. Muchas gracias por su participación. Gracias. El ahora viene. Fue el doctor Gunter González, que es juez titular de la Corte Superior de Lima, ¿no es cierto? Y, bueno, es un académico, un hombre, es un doctor en ley, y ha elaborado, ha escrito este libro que va a salir dentro de un par de semanas. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con el bloque destinado a ciencia y tecnología, porque sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro. Como decimos, como dice José Valdés, Pepe Valdés. Pues bien, vamos a estar con un caso interesantísimo, un proyecto interesantísimo de Carlos Villa Chica, que es científico e inventor. Regresamos.